Cayó Chance Millonario, con un acumulado de 5.161 millones en un punto gana en la ciudad de Medellín. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario en los puntos Supergiros y su red. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chantico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Supervisan nuestras delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Ahora cambia tu suerte con el sorteo de la quinta día por solo 500 pesos. Juégala en Gane Cali. Ahora sí, juguemos al Chantico Millonario. Mucha suerte para todos. Nuestra primera balota de la tarde es la número 2. Continuamos con la segunda balota, es la número 5. Tercera balota es la número, repite 5. Y cuarta balota para conocer el número ganador, es la número 1. 25.51 es el Chantico Millonario para hoy sábado 7 de enero del año 2023. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.